Los turnos siempre se entregan 7 y 50 de la mañana. Estamos con el operativo DNI, con el tema de las actualizaciones a los menores de 5 años y a los chicos de 14 años, y haciendo pasaporte. Los mayores que posean todavía el documento verde, o las libretas de enrolamiento, o libreta cívica, ese documento y 35 pesos. Y la gente que tenga hijos a partir de los 5 años, tienen que traer el acta de nacimiento, el documentito verde viejo, y acompañados de mamá o papá con documento. Y los chicos que cumplieron ya sus 14 años, tienen que traer solamente el acta y pueden venir solos. En Barrio Marítimo hubo muchos menores. Esencialmente la gente aprovechó que los chicos están de vacaciones, así que tuvimos muchísimos menores acá. Los operativos siguen todo el verano. La semana entrante, a partir del lunes 25, vamos a estar en la calle 25 y Dardor Rocha, en el centro de excombatientes de Malvinas. Hace 3 años y medio que estamos, en el 2012, de agosto del 2012, y bueno, casi llevamos 100.000 documentos hechos. Así que no, la gente muy agradecida. Al intendente Patricio Mussi, la verdad que esto sigue para adelante, por suerte muy bien, por la aceptación y por el servicio que se le da a la gente, ir a cada barrio y no tener que ir al registro civil. Estamos haciendo trámites de DNI. Es una jornada que arrancó el martes y que se extiende hasta el día de hoy, en la cual se pueden hacer los DNI y los pasaportes. Cada vez que venimos acá, se llena de gente. Y bueno, es la quinta o sexta vez que venimos en un año y siempre la demanda es muy grande. Así que sí, siempre piden un poco más. Ahora vamos a tener que volver en uno o dos meses. Es vital. Viene gente de Varela, viene gente de Quilmes, que allá no lo tienen, y nosotros sí podemos contar con él. Entonces hay que valorarlo. El municipio acerca a la gente servicios que en otros municipios no se dan. Y eso lo tenemos que valorar. La camioneta es municipal. Y bueno, hace ya casi cuatro años que está recorriendo todo Berazatey todas las semanas. Como te decía, ya acá en Barrio Marítimo es la quinta vez en un año. Y en los barrios aledaños, como Río Encantado o Kennedy Sur, vino otras cuatro o cinco veces más. Así que es muy importante el servicio de dar a la municipalidad. Viene a hacerle los documentos para mi señora. La semana que viene van a mandar el DNI por correo. Más cómoda para la gente también, porque el registro civil está muy atorado de gente. Entonces, acá. Y aparte, si es buena la atención, te da ganas de venir. Son todos muy amables. Soy de Barrio Kennedy Sur. Y vine a hacerle el documento al Nene, que tiene cinco. Son prácticos, la verdad que sí. Porque fui al registro civil y ahí me dijeron que no lo hacían ahí, que tenía que venir acá, a los móviles. Vino mi marido a sacar turno y después vinimos con él a esperar. Vine del Barrio Kennedy Norte. Me parece que está bueno, porque es más rápido y uno puede tener la posibilidad de hacer fila nomás y tener turno. Venimos a hacer el DNI de los dos chicos nuestros, el de 16 y el de 9 años. La verdad que bárbaro. Yo no tuve ningún problema. Vine una hora, conseguí el número. Me dijeron vení más o menos a tal hora, estoy acá esperando y ya me atienden. Es muy importante que el municipio se acerque a los barrios. Pero quizá también uno no está desacostumbrado porque también este trámite del DNI se puede hacer por internet y puede ir acá a la delegación que también hay en el barrio o en Upson. Pero está buenísima esta iniciativa, que es la primera vez que la hacen en este año, que el año pasado fueron muchas veces. Y porque la agilidad del trámite, ¿no? Y que después te llega a tu casa en un tiempo corto. Gracias. 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 Gracias.